¿Cómo están amigas y amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y tenemos el resumen semanal. A la par del anuncio de que entramos en fase 2 del coronavirus a nivel nacional, López Obrador anunció un fondo de 25 mil millones de pesos para apoyar a un millón de micro y pequeñas empresas que, por cierto, son las más golpeadas por el paro debido a la emergencia sanitaria. Dijo también que México no va a pedir la línea de crédito que ofrece el Fondo Monetario Internacional porque es parte de las fórmulas del pasado. Por lo mismo, no habrá condonación ni prórroga en el pago de impuestos, ya que se necesita la recaudación para el apoyo a los que menos tienen. Escuche esto. Van 73 detenidos por intentos de saqueo a supermercados y oxos en la capital aprovechando la crisis por el COVID-19. Han sido 30 intentos frustrados por la policía capitalina en 10 de las 16 alcaldías de la ciudad. La policía cibernética también ha andado muy activa con el tema porque estos sujetos se han puesto de acuerdo por medio de redes sociales para cometer los atracos. Cuídese porque las ratas también viven al día y no van a dejar de salir. Al contrario. Ojo, en Italia ya son más de 8 mil muertos y Estados Unidos, sí, nuestro vecino del norte, se convirtió en el país con mayor cantidad de personas contagiadas de COVID-19 al registrar más de 82 mil casos este jueves, según la estadística que integra la Universidad Johns Hopkins. En Nueva York hay al menos 280 muertos y Donald Trump duda de esta afirmación y dice que los datos reales de China no se pueden conocer. Es la necedad en persona. Pero mire, como no hay mal que por bien no venga, le dejamos estas imágenes de diferentes lugares del mundo que ahora están registrando cielos azules por el paro de actividades a raíz del virus. Y también esta maravilla, delfines, cocodrilos y otros animales que han retomado los canales de Venecia ante la ausencia de los turistas. Cuando volvamos a salir, valoremos y disfrutemos las maravillas que nos son dadas por la vida. Ahí están los temas de la semana, pero a seguir a próximos días, por supuesto, el crecimiento que ahora será exponencial de casos de COVID en México. No estamos para pachangas, estamos entrando a la parte más oscura. Mucha atención a la información oficial y por favor cuídese. ¿Quiere más información? ángelmetropolitano.com.mx. Buen fin de semana.